Me tienes que decir, DJ Rajobos y DJ Neville De Carreville, ya tu sabes, música del milenio, rock set Empieza el calor, el mar y las olas, tu cuerpo en su cora y ya pierdo el control Pasando las horas, tu amor la calora, debajo del sol Muévete, 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 brá Ven conmigo cara bonita, ven conmigo bajo del sol Bailaremos bajo la luna, perderemos hasta el control ¿Quieres un beso? Quiero tus besos Ven conmigo cara bonita, ven conmigo bajo del sol Bailaremos bajo la luna, perderemos hasta el control ¿Quieres un beso? Quiero tus besos ¿Quieres un beso? Quiero tus besos Óyeme carita bonita, tú te ves tan linda solo al caminar Esa linda carita me tiene muy loco, oye que no puedo más Si tú quieres te doy un beso, yo me muero por tu hueso Quiero que me des un beso, mami si tú quieres ves Mueve, mueve mi corazón, quiero, quiero darte calor Mueve, mueve mi corazón, quiero, quiero darte mi amor ¿Quieres un beso? Quiero tus besos ¿Quieres un beso? Quiero tus besos Esa niña bonita que me tiene muy loco Y yo quiero tenerla dentro de mi corazón Esa niña tan linda que me tiene muy loco A la luz de las venas haremos el amor Oye, cara bonita Me enamoré de ti la primera vez que te vi De la cabeza a los pies Ven conmigo cara bonita, ven conmigo bajo del sol Bailaremos bajo la luna, perderemos hasta el color ¿Quieres un beso? Quiero tus besos Empieza el calor, el mar y las olas Tu cuerpo en sudor, ahí ya pierdo el control Pasando las horas, tu amor me acalora Te va a mover el sol, solito tu y yo Ven conmigo cara bonita, ven conmigo bajo del sol Bailaremos bajo la luna, perderemos hasta el control ¿Quieres un beso? Quiero tus besos Ven conmigo cara bonita, ven conmigo bajo del sol Bailaremos bajo la luna, perderemos hasta el control ¿Quieres un beso? Quiero tus besos ¿Quieres un beso? Quiero tus besos Cara bonita, nuestra puerta de lo sobrenatural Sobrenatural